¿Qué es el objetivo de la cuadrilla? Vamos haciendo un levantamiento de toda aquella obstrucción que podamos encontrar que pueda caer a los humideros y generar un posible foco de inundación. Cada vez que tenemos proximidad de lluvia estamos reforzando todo lo que tiene que ver con el levantamiento de mostículos que pueden obstruir los humideros y también con un refuerzo de barrido. Esto lo estamos haciendo en el este y en el oeste y obviamente el objetivo es apuntalar las tareas de barrido que tienen una frecuencia de tres veces por semana. ¡Gracias!